Mi nombre es Henry Quintero, vocero de los docentes de la región Ñocribo, con regimiento Mununi 3, comarca Nomebugle, zona escolar 8. En el día de hoy, los 12 centros educativos de la zona escolar 8, en el acto cívico, mantendremos la bandera a media asta. Realizaremos un minuto de silencio por la muerte de los docentes Tomás Camargo y Martín Zazmur. Los 12 centros educativos de la zona escolar 8, manifestamos nuestro gran apoyo a la gran concentración a realizarse el día de hoy en San Félix. Señor Varela, atienda las peticiones del pueblo. Ni un docente más, ni un estudiante más. Muchas gracias. La comunicación se apelical, para que su compañera de la montaña tiene un problema de salud, pudiese comunicarse. Eso está ahí acuerdado, está ahí pactado. Pero no se respetó. Compañeros, en este momento, a estos gobiernos, llevaron un grito a los 17 puntos, de los cuales casi ninguno se ha cumplido. Pero es una lucha que ahora nos reviva la pandemia con más y de más. Por el lugar... Por el lugar... ¡Juplicidad! 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 Claro que sí, las aspiraciones van en la vía de que se amplía una juventud. Gracias por ver el video.